¡Aplausos! Nuestros amigos han presentado sus diversos puntos de vista. Concentrémonos ahora sobre las ideas principales de la comunidad, que son estas. Nosotros hemos presentado sus diversos puntos de vista. Concentrarnos ahora sobre las ideas principales de la comunidad, que son estas. Nuestros amigos han presentado sus puntos de vista diversos. Ahora, nos concentramos en las principales ideas de la comunidad, que son... Primera, el ser humano nace en un mundo que no ha elegido y se encuentra sometido desde el nacimiento a la muerte, al dolor físico y al sufrimiento mental. Primero, el ser humano nace en un mundo que no ha elegido y se encuentra sometido desde el nacimiento hasta la muerte, al dolor físico y al sufrimiento mental. Segundo, el dolor físico puede superarse en la medida en que avance la organización y la justicia social y en la medida en que éstas sean acompañadas por el desarrollo de la ciencia. Deuxièmement, la dolor física puede ser dépassada según la avance de la organización y de la justicia social, y en la medida en que éstas sean acompañadas por el desarrollo de la ciencia. Segundo, la dolor física puede superarse en una organización y justicia social que avance, y junto con el desarrollo de la ciencia. Tercero, el sufrimiento mental no puede ser superado simplemente por el desarrollo de las condiciones anteriores. Cuarto, existe en el ser humano la posibilidad de elegir entre un acto de rebelión contra el dolor y el sufrimiento, o de sumisión a los mismos. Cuatro, existe en el ser humano la posibilidad de elegir entre un acto de rebelión contra el dolor y el sufrimiento, o de sumisión a los mismos. Quinto, la existencia de este acto de libertad es el fundamento de cualquier tipo de moral. Sin libertad de elección, no hay fundamento moral. Cuatro, la existencia de este acto de libertad es el fundamento de cualquier tipo de moral. Sin libertad de libertad, no hay fundamento moral. Cuatro, la existencia de este acto de libertad es la fundación de cualquier tipo de moral. Sin libertad, no hay fundamento moral. Sexto, todo acto moral termina en otros y no en uno mismo. Sexto, todo acto moral termina en otros y no en el individuo mismo. Séptimo, el acto moral por excelencia se formula de este modo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Séptimo, el acto moral por excelencia se formula así. Trata a los demás como tú quieras que te traten. El acto moral por excelencia es este. Trata a los demás como los habrías que te traten. O octavo, es inmoral todo acto que produce en otros dolor o sufrimiento. Son inmorales todas las formas de violencia física, económica, racial y religiosa. Huitièmement, todo acto que aporta a autrui la dolor y la sufrance es un acto inmoral. Todas las formas de violencia física, económica, racial y religiosa son inmoral. Noveno, todo ser humano tiene la obligación moral de actuar en contra de la violencia y a favor de aquello que supere el dolor y el sufrimiento. 9. Todo ser humano tiene la obligación moral de agir en contra de la violencia y en favor de lo que dépassa la dolor y la sufrimiento. 10. La acción debe desarrollarse en donde lleguen las posibilidades concretas de modificar y transformar situaciones. 10. La acción debe desarrollarse en donde lleguen las posibilidades concretas de modificar y transformar situaciones. 10. Así, si mis posibilidades reales llegan hasta mi vecino, es un despropósito eludir esas responsabilidades desviando mi dirección en direcciones inalcanzables. 11. Mientras que si mis posibilidades de decisión y transformación llegan a todo el mundo, entonces sí, todo el mundo es mi prójimo. 11. Así, si mis posibilidades reales llegan hasta mi vecino, es un despropósito eludir esas responsabilidades desviando mi dirección en direcciones inaccesibles. 12. Así que si mis posibilidades de decisión y transformación llegan a todo el mundo, entonces efectivamente todo el mundo es mi próximo. 13. Un décimo. Es la unión de esfuerzos en la dirección señalada la que puede ampliar el campo de decisión de las personas. 14. Esto justifica el surgimiento de organizaciones humanas que se expresen como fuerza moral y que muestren su presencia social, de manera que las fuerzas de la inmoralidad y la violencia deban tenerlas cada vez más en cuenta. 14. Es la unión de esfuerzos en la dirección indicada que puede ampliar el campo de decisión de las personas. 15. Esto justifica el surgimiento de organizaciones humanas que se expresen como fuerza moral y que muestren su presencia social, de manera que las fuerzas de la inmoralidad y de la violencia deban tenerlas cada vez más. 15. De lo anterior se desprende que la comunidad no se define como una organización política, sino que es la expresión organizada de una fuerza moral que sin presentar programas tiene el derecho de denuncia y oposición a toda forma de violencia. 15. De lo que hemos dicho, la comunidad no se define como un grupo político, pero que es la expresión organizada de una fuerza moral que, sin presentar programas, 15. De lo que hemos dicho, la comunidad no se define como una fuerza moral que, sin presentar programas, tiene el derecho de denunciar y oposición a todas formas de violencia. 16. La comunidad no exhorta a abandonar las organizaciones en las que participan las personas. Por lo contrario, las invita a fortalecer su fe en ellas mismas y en los demás, desarrollar su capacidad de transformación en las organizaciones en las las que usted está incluido, a fin de moralizar posiciones e impulsar positivamente aquellas organizaciones en las que cada cual cree de buena fe y que moralmente pueden ser justificadas. 16. La comunidad no exhorta a abandonar las organizaciones en las que participan. Elle les invite tout au contraire à fortifier leur foi en eux-mêmes et dans les autres et à développer leur capacité de transformation dans les organisations où ils se trouvent incluses afin de moraliser les positions et à donner une impulsion positive à ces organisations dans lesquelles de bonnes foi chacun croit et qui moralement peuvent être justifiées. La communauté n'a pas demandé aux gens de abandoner leurs organisations. Au contraire, les invite à fortifier leur foi en eux-mêmes et dans les autres et développer leur capacité de transformation dans les organisations en lesquelles ils se trouvent. En cette façon, ils peuvent créer des positions morales et soutenir positif les organisations en lesquelles ils croient et qui peuvent être justifiées. La terre se deshumanise et la vie se deshumanise et les gens perdent foi en eux-mêmes et dans la vie. La terre se deshumanise et la vie se deshumanise et les gens perdent foi en eux-mêmes et dans la vie. C'est pour cela que, humaniser la terre, c'est humaniser les valeurs de la vie. Qu'y a-t-il de plus important que de dépasser la douleur et la souffrance chez les autres et en eux-mêmes ? Because of this, to humanise the earth is to humanise the values of life. What is there more important than to overcome the pain and suffering in the others and in oneself ? Humaniser la terre, c'est aussi humaniser ceux qui ont influence et pouvoir de décision sur d'autres, pour qu'ils écoutent la voix de ceux qui ont besoin de dépasser la douleur et la souffrance. To humanise the earth is also to humanise those who have influence and decision over others, so that they can hear the voice of those who need to overcome pain and suffering. Et notre principe moral opusé à l'insensibilité, à l'egoisme et à l'cinisme, doit travailler dans le monde immédiat de chacun. Parce que, si cela ne se produit pas, et que ne se renouveleront à l'insensibilité, à l'égoïsme et à l'insensibilité, doit agir dans le monde immédiat de chacun, parce que, si cela ne se produit pas, et que ne se renouveleront à l'insensibilité, à l'égoïsme, au cinisme, dans le pas la foi en soi-même, et dans la possibilité de changement des autres, et dans un futur ouvert, nous resterons paralysés. Et alors, effectivement, la désimmunisation de la terre triomphera. Et notre principe moral opusé à l'insensibilité, opusé à l'égoïsme et à l'égoïsme, doit agir dans le monde immédiat de chacun. Si cela ne se produit pas, si la confiance en soi-même et les possibilités de changement des autres, et dans un futur ouvert, n'est pas renouvelé, nous serons paralysés. Et alors, oui, en fait, la déshumanisation de la terre va arriver. Ce qui est bon, c'est tout ce qui améliore la vie. Ce qui est mal, c'est tout ce qui s'y oppose. Le bon est ce qui a improvement la vie, le mal est tout ce qui a opéré la vie. Ce qui est bon, c'est tout ce qui a opéré la vie. Ce qui est bon, c'est de donner au peuple foi en eux-mêmes. Ce qui est mal, c'est le fanatisme qui s'opose à la vie. bueno es lo que une al pueblo malo aquello que lo desune bueno es lo que afirma todavía y futuro malo es decir, no hay futuro ni sentido en la vida bueno es lo que afirma todavía un futuro malo es decir, no hay futuro ni sentido en la vida por ello si el desarrollo material lleva al sinsentido al suicidio, al alcoholismo, a la drogadicción a la locura, a la enfermedad, a la violencia y la muerte algo se ha torcido en ese desarrollo y algo hay en esa dirección que ha fracasado y debe ser corregido con urgencia y si el desarrollo material conduce al no-sens, al suicidio, al alcoholismo, a la drogue, a la folie, a la maladía, a la violencia y a la muerte entonces, si el desarrollo material conduce al no-sens, al suicidio, al alcoholismo, a la drogue, a la maladía, a la maladía, a la violencia y a la muerte decimos además que es posible un cambio positivo en la dirección de la vida personal y que ese cambio comienza con un acto de reconciliación con el propio pasado que debe seleccionar entre la frustración, el resentimiento y la contaminación de esos sentimientos a tu alrededor o la reconciliación que cambia el sentido de tu vida que tú dois choisir entre la frustración, el resentimiento y la contagión de esos sentimientos en tu entourage o la reconciliación que cambia el sentido de tu vida pero si estás dispuesto acompáñame en un acto libre valiente y profundo que sea además un compromiso de reconciliación pero si tú estás dispuesto acompáñame en un acto libre corajeo y profundo que sea además un compromiso pero si tú estás dispuesto acompáñame en un acto libre, corajeoso y profundo que también será un compromiso pongámosnos en pie meternos debajo déjame stand up y entonces preguntemos y entonces preguntemos ¿es necesario para mí y para otros que cambie o se fortalezca la dirección de mi vida? ¿es necesario para mí y para otros que cambie o se fortalezca la dirección de mi vida? ¿hay que cambiar o fortalecer la dirección de mi vida? ¿es que quiero cambiar o fortalecer la dirección de mi vida? Entonces debo reconciliarme con mi propio pasado Hoy y no mañana inicia una vida nueva Besa a tu pareja y a tu hijo Abraza a tu madre y a tu padre Saluda a tu amigo y tu enemigo Y diles con el corazón abierto Algo grande y nuevo sucedió hoy en mí Embrace tu conjoint y tu hijo Embrace tu padre y tu madre Saluda a tu amigo y tu enemigo Y diles con el corazón abierto Algo grande y nuevo se produce hoy en mí Abraza a tu hijo y a tu hijo Embrace a tu madre y a tu padre Refríe a tu amigo y a tu enemigo Y le diga con un corazón abierto Que algo grande y nuevo sucedió hoy en mí Y explícales luego qué pasó A fin de que ellos también puedan llevar Este mensaje de reconciliación Y explícales luego lo que sucedió Afin que ellos también puedan portar este mensaje de reconciliación And tell them, explain to them What happened So that they can also take this message Of reconciliation Faith, force, et joie Peace, force, and joy Aplausos 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 Aplausos